Trabajo diferenciado. Ustedes que quedaron acá en el campo, tu grupo hizo un trabajo de frío, con máquinas atrás, la pasión, cuéntanos. Sí, creo que llegaron al grupo por el tema de los partidos que se fueron ayer, y bueno, la gente que está más descansada hizo un trabajo de tren. ¿Qué es la fecha de la fecha 7 y 8? ¿No van a jugar esos partidos? No sé, ¿qué es tu apreciación? No, yo creo que son decisiones que toman la operación, los equipos, eso se respetan, nosotros nos vamos a la orden de lo que nos digan, si estamos esperando a ver qué es lo que pasa. ¿Crees que esto beneficia a su grupo de trabajo? Sí, sin duda, mientras más tiempo de trabajo tengamos con el grupo, va a ser mucho mejor para nosotros. Joel, cuéntanos cómo estás, buenas tardes. Ya se siente el ambiente de eliminatoria, si bien es cierto, pero ya logran sentir esta, digamos, emoción, compromiso, ¿cómo llamarlo? Sí, creo que todos estamos ilusionados por lo que nos vamos a jugar, contentos porque se inicia un nuevo campeonato y con mucha ilusión de poder hacer las cosas bien. En lo personal, ¿cómo tomas esta eliminatoria? ¿Qué metas te trazas? Bien, yo creo que como todos los que integran la selección, pensamos en hacer un buen papel, en ir poco a poco teniendo muchas más opciones para clasificar. La cimera de loco, ¿no? Que no va a estar el mismo se le busca contra Colombia. Sí, para nosotros es importante que es Juan Manuel, por cosas de fútbol, no va a poder estar, esperemos que se recupere pronto. Mira, está Jefferson acá, ya empezó, bien arriba, Jefferson. Sí, sí, contento por la idea de él, todavía no hemos podido comenzar mucho, pero contento porque seguramente nos vamos a ir encontrando todos. ¿No vino el profe? ¿No haces un niño diferente? ¿Qué le dijera sobre el profe? ¿Por qué no vino el profe? ¿Le dieron algo? No, 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 no sé, no, no pregunté. ¿Qué le dijera sobre el profe?